Soy un misionero voluntario compartiendo a todo el mundo el mensaje del Señor Con amor, entrega y alegría voy cumpliendo cada día esa santa y gran misión Marcho en las filas selectas de aquellos que tienen la convicción De predicar con sus vidas el vivo ejemplo que Dios nos mostró El bebé es la bandera que ondea muy dentro del corazón En cada joven y anciano mujeres y niños que aman a Dios Somos un pueblo elegido dispuestos a ir con los llaman el Señor Llevando las buenas nuevas a quienes aún no conocen a Dios El bebé es la bandera que ondea muy dentro del corazón En cada joven y anciano mujeres y niños que aman a Dios Somos un pueblo elegido dispuestos a ir con los llaman el Señor Llevando las buenas nuevas a quienes aún no conocen a Dios Llevando las buenas las buenas a quienes aún no conocen a Dios Como ven, cómo ven, cómo ven, cómo ven El amor a Dios Gracias por ver el video.